La abogada del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass aseguró el lunes que su cliente fue secuestrado en el asalto armado a la Embajada de México en Quito. A mí lo que me importa es la vida de Jorge y creo que Jorge Glass está en grave riesgo, en un riesgo inminente en manos del Estado. Esto es un secuestro y creo que en cualquier momento lo pueden matar. Vera enfatizó que de todas formas Glass todavía se beneficia de la condición de asilado. Realmente la única esperanza que nosotros tenemos a nivel de sus derechos humanos es la intervención de la comunidad internacional. En la noche del viernes, uniformados ecuatorianos invadieron la Embajada Mexicana en Ecuador, donde Glass se encontraba asilado desde diciembre. El ex vicepresidente fue retirado a rastras de la alegación diplomática y luego puesto bajo arresto por cargos de corrupción, acusaciones que él niega. México rompió relaciones con Ecuador y retiró todo su personal diplomático del país, mientras que Glass sigue detenido. La irrupción policial a la embajada, sin precedente en la historia reciente, fue condenada por numerosos países del continente americano, España, Bélgica y la Unión Europea, así como organismos como la ONU y la OEA.